Agüita fresca de río Estamos disfrutando de esta noche de festival Mariana Santos es quien ahora está actuando aquí arriba del escenario del festival una voz muy cálida, bueno, una exponente de la música folclórica de nuestra ciudad que realmente es un orgullo para los armadienenses y que en este caso, decíamos, como todos los años también en esta última noche de festival está participando de esta décima novena edición pero bueno, tenemos ahora la visita de Florencia a Florencia Domínguez que es por segunda o tercera vez que está en el Festival del Pueblo la segunda o tercera, Florencia, ¿cómo está? Buenas noches, creo que más yo vine cuando tenía un grupo vocal instrumental aquella vez que vino Jairo yo ya vi, vine por primera vez hace bastante más venía a cantar unos temas con un grupo vocal instrumental volví cuando vino Sole a entrar con un amigo que yo recién arrancaba y después vine con el chaqueño pero bueno, nunca he tenido la oportunidad de hacer un pedacito de show porque siempre no llovía o había que apurar por el tiempo así que esta noche con todas las ganas digo, por favor, que no llueva porque me declararon la búfala de Ameguino no vengo me niego a venir así que bueno contento y feliz de estar acá bueno, Florencia además, con una participación uní de vuelta con el público que realmente fue una grata sorpresa para nosotros y creo que el público te respondió de muy buena manera sí, la verdad que para mí también era una rígata sorpresa uno cuando va a un lugar no sabe cómo va a reaccionar y bueno, pues gracias a Dios la gente me ha acompañado mucho y bueno, eso también es la fuerza y la energía que tiene uno para cada canción, cada letra ponerle las ganas y contar historias que a veces uno ni se imagina que va a contar arriba del escenario claro, bueno, contanos un poco de tu carrera artística cómo has estado en el 2012 los proyectos, los objetivos a alcanzar en este año 2013 bueno, mira, yo fui mamá en el 2011 tengo una bebida de un año así que el año pasado estuve parada decidí parar para estar con la gorda y bueno, ahora hace dos o tres meses volví a arrancar cambié la banda y retomando los proyectos que me habían quedado pendientes cuando quedé embarazada así que bueno, ahora en marzo vamos a estar parando para grabar los próximos meses durante mayo, junio y ya para julio tener el disco en mano y bueno, presentar el nuevo disco y nuevas canciones y bueno, seguir cantando pero poder presentar un poco un disco nuevo con una propuesta que espero diferente con temas también ahora que son míos que me... hoy el tercer tema que canté fue un tema que presenté mío entonces bueno la idea es presentar un poco un poco de mis historias a través de mis letras mezclado con un poco también de nuestro folclore más terrenal y más tradicional que es la bandera que quiero levantar claro cuando escribís pensando en historias ajenas inventando o también un poco lo que sale de adentro y lo que pasa en tu vida me ha pasado que después antes antes me daba miedo escribir porque yo dije qué vergüenza yo tan chica escribir tenía mucho prejuicio pero ahora lo hago como que tengo una compulsión por escribir voy grabando con un cuadernito y voy escribiendo y voy grabando en el teléfono mi voz cuando tengo alguna melodía que me da me llama la atención paro y la grabo y después le voy dando forma pero no generalmente ahora estoy escribiendo cosas que estoy sintiendo porque como que me ha venido no sé lo puro asocio con la maternidad quizá no tenga que ver con eso pero como un mundo de nuevas sensaciones como que necesito volcarla en algún lugar bueno muy bien Flor qué impresión te llevás si bien ya lo conocías al festival pero siempre se va renovando no siempre se da de la misma manera bueno cómo te vas en este 2003 feliz la verdad que yo siempre a este festival vine con mis abuelas y con mi familia mis abuelas son mayores de 70 una la perdí el año pasado así que para mí significa un montón un montón de cosas venir a este festival porque lo asocio con la familia con las cosas buenas este festival tiene la particularidad de tener a todo el pueblo trabajando y poniendo todo para el festival por eso creo que sale tan bien así que me voy feliz con el cariño de la gente que es lo más gratificante para el artista el aplauso el cariño la sonrisa y saber que la gente ha pasado un grato momento como lo pasó a uno así que feliz y con ganas de volver nuevamente bueno hablando de sentimientos generalmente los artistas se ya no estampan un sentimiento muy especial en el nombre del disco ¿ya está elegido el nombre del disco o no? no tengo muchos pensaba se me viene a veces algo como madurando sueños porque siento que este disco sería como madurar sueños que habían quedado pendientes por otro lado no sé si me viene como una vuelta yo siento que es una vuelta mía porque estaba con todo para grabar y bueno decidí parar y así que ahora vuelvo con mucha más energía y con muchas más ganas y con visiones diferentes de las cosas ¿qué dice el abuelo Julián de la mamá que sale a recorrer los escenarios de todo el país? yo yo cuando puede me acompaña también tanto mi mamá como mi papá se vienen y se queden con la chiquita para que yo pueda cantar porque ahora está acá también así que felices toda la familia bueno Florencia ha sido un gustazo tenerte con nosotros muchas gracias muchas gracias y bueno felicitarte porque lo que hiciste arriba del escenario fue muy bueno muchas gracias bueno ahí está la charla entonces con una de las artistas que estuvo aquí formando parte de esta propuesta última noche del festival y decíamos Florencia Domínguez un nombre que ya es muy conocido aquí en el festival pero que seguramente tampoco será la última a pesar de que es una reiterada visita y ojalá la podamos tener todos los años a ver si se levantan un poquito que los veo muy fríos por ahí